Si nos pueden ayudar con sus palmas Ya llegará, nos vayamos al cielo Ya llegará, nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará, nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará, nos vayamos al cielo Ya llegará, nos vayamos al cielo Ya llegará, nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios 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 Y Aleluya, gloria a Dios A ver, ¿cuántos pueden levantar sus palmas? Ayúdenme con sus palmas en ese lugar Todos arriba en sus manos ¡Ya estamos listos y contentos! ¡Cámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!